Gracias, Presidenta. En funciones, sobre este tema, nuestro partido y nuestro grupo parlamentario del FMLN queremos expresar nuestra satisfacción porque esa creación que ocurrió hace seis años de tener una radio legislativa y de tener una televisión legislativa que enfrentó muchos obstáculos en ese momento hubo diversas opiniones, presiones para que no tuviera ni radio ni televisión este órgano legislativo. Con el argumento de que ya habían bastantes medios de comunicación que transmitían al público el quehacer de este órgano del Estado. Pero también todos éramos testigos de cómo se transmitía lo que se discutía en esta Asamblea Legislativa. Muchas veces lejano, distante, al espíritu del debate que se estaba dando. De tal manera que no siempre la gente, la población, conocía, escuchaba con fidelidad lo que se estaba discutiendo en esta Asamblea Legislativa. Pero ahora vemos que la radio y la televisión legislativa ya tienen seis años. Seis años de existencia, periodo en el cual la población salvadoreña también ha conocido de temas de gran relevancia nacional y ha conocido directamente, ha escuchado directamente, ha visto directamente, lo que se debate y lo que se discute en esta Asamblea. Eso ha sido un gran paso en la democratización del país. Eso ha sido un gran avance. Y yo quiero decir que me siento particularmente orgulloso de que haya sido en el periodo en el que el FMLN tenía la presidencia de este órgano del Estado en el que ese proceso ocurrió. Y para nosotros, como FMLN, que siempre hemos planteado la importancia de la transparencia en todos los órganos del Estado, veníamos con una historia, viendo una historia desde desde muchas décadas atrás, cuando incluso el funcionamiento de la Asamblea y el debate dentro de la Asamblea se convertían incluso a veces en temas de secreto. Por eso es que desde nuestra llegada a este órgano del Estado, defendimos la importancia de que las sesiones de las comisiones se hicieran a la vista pública. Y que los debates también en este plenario se hicieran transmitiéndose directamente para que toda la población pudiera escuchar y conocer lo que se discutía. Y así podemos hacer un balance desde los años 80, 90 hasta hoy, cuando este órgano del Estado tiene continuamente el debate de todas las comisiones y de las sesiones plenarias que se hacen, que son conocidas ampliamente por toda la población. Este es un paso importante, a tono con el espíritu de democratización que está planteado en los acuerdos de paz y que está planteado también en el espíritu de la agenda interpartidaria para la Nación, diálogo político para la generación de acuerdos de nación en El Salvador. Proceso que se terminó en este año con la participación de todos los partidos políticos que se comprometen con la profundización de la democracia en nuestro país. Yo quiero decir también que este fue un debate que se hizo a la luz de una propuesta que cada vez cobra más aceptación mundial, en el sentido de que los medios de comunicación no sólo deben de estar en manos privadas, sino que deben distribuirse en tres sectores. Uno es, por supuesto, toda la acción que se desarrolla en el ámbito privado, televisión, radio y otros medios en manos del sector privado. Pero tiene una gran importancia que las instituciones del Estado tengan también sus propios medios de comunicación. Y fundamentalmente tiene importancia que este órgano del Estado, la Asamblea Legislativa, primer órgano del Estado, tenga sus propios medios de comunicación. Por eso nos sentimos felices que ahora tenemos seis años ya con radio y televisión legislativa. Pero hay un tercer sector al que nosotros debemos tener un tipo de comunicación con espíritu comunitario, de servicio a la comunidad, que también debe tener cabida en la legislación que tiene que ver con las comunicaciones. El Estado ha avanzado en este tema. En nuestro todavía esa discusión no madura. Pero quisiéramos que a futuro la comunicación y el espectro radiofónico esté distribuido en los tres sectores. Al sector privado, al sector público que tiene pleno derecho a tener sus medios de comunicación y también en el sector comunitario. Con esto en mente, queremos decir que nos sentimos muy felices de que ahora estemos celebrando seis años y que se haya hecho precisamente en el día en que se celebra el Día del Periodista. Día del Periodista que tiene como punto básico o como escenario fundamental que exista libertad de expresión y derecho a la información. temas que a veces uno siente que están bajo amenaza cuando uno puede ver en redes sociales que algunas opiniones que no coinciden con las del gobierno actual son agresivamente atacadas. Y ahí tenemos dos periodistas mujeres que todos conocen Karen Fernández y la periodista Belloso que han sido terriblemente atacadas por sus opiniones. Y junto a ellas hay muchas más que nos hacen sentir que el derecho a la información y la libertad de expresión están en peligro. Y por eso nosotros queremos aprovechar para que a la vez que saludamos radio y televisión legislativa a la vez que felicitamos a los periodistas por su importantísima labor hagamos todo el esfuerzo para defender la libertad de expresión y el derecho a la información que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país deben tener. Así que con estas palabras señora presidenta y compañeros y compañeras de este pleno quiero decir que como grupo parlamentario nos unimos al espíritu de regocijo de esta celebración y por supuesto esperamos que la radio y la televisión legislativa sigan cumpliendo su rol de ser un mecanismo para transparentar la labor parlamentaria y que se siga haciendo de la misma manera o incluso mejor que se fortalezca la labor de difusión de lo que se hace en esta asamblea legislativa para que la población conozca mejor lo que se hace en esta asamblea. Porque hay mucha gente todavía muy desinformada que cree que venir a la asamblea solamente es venir a sentarse y a levantar la mano y todos sabemos que eso no es cierto. Aquí están en juego muchos de los más importantes temas de interés de toda la población y hay sectores con mucho poder que quieren inclinar las cosas a su favor. pero nosotros debemos de defender los intereses populares y por eso que el debate a veces se vuelve muy agrio y muy difícil en esta asamblea pero la labor de esta asamblea es que en ese debate prevalezcan los intereses populares. Muchas gracias Presidenta. Gracias diputado. Someto a consideración del pleno el llamamiento a la diputada Mercedes Larraba Gracias.